¡Suscríbete al canal! Arpagón, la séptima carrera, salen muy agrupados, trata de hacer la delantera, el 1A, Arpagón estira el cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue las tablas, el número 4, Palermitano, medio cuerpo abierto, viene ganando posiciones, el número 9, el Tano P, a cuerpo y cuarto abierto, lo viene haciendo el número 10, Calabito, a dos cuerpos y cuarto las tablas, lo viene haciendo el número 2, Samerlin, abandona los primeros 423-42, al frente, el 1A, Arpagón, dos cuerpos de ventaja, lo persigue abierto el número 9, el Tano P, tercera ubicación abierto, lo viene haciendo el número 10, Calabito, cuarta ubicación en las tablas, lo viene haciendo el número 4, Palermitano, mitad del codo, el 1A, Arpagón, medio cuerpo de ventaja, lo persigue las tablas, el número 4, Palermitano, a dos cuerpos y cuarto abierto, lo viene haciendo el competidor, número 9, el Tano P, ya están en la recta final, 300 metros finales, gana el envión por dentro, el 4, Palermitano, tres cuerpos de ventaja, castigándolo, persigue el 1A, Arpagón abierto, armando la atropellada, se viene el número 11, Feito de Luz, 70 metros finales, el 4, Palermitano, cuatro cuerpos y medio de ventaja y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.